¡Suscríbete al canal! El que te rapeó frente a usted Vos quédate callao porque los peces no entienden de este pie No, no me voy a callar, callao weón El pez más grande solo ha sido un simple tiburón Pero se alimenta solo por comelón Si soy el ser más grande describiste mi propio interior Aunque sea grande o sea pequeño yo siempre soy diferente Aunque sea pequeño fui el que nadó contra la corriente No tenía las tan grandes pero yo si era fuerte Porque yo no me dejé llevar a la fruit de la gente Está bien por eso pero igual no te respeto Tiraste algún freestyle pero faltaste el respeto Esto es la batalla así que sácate ese peto Que pa' estar con los secundarios yo no pierdo el tiempo Fuiste contra la corriente en el freeze Pa' no entender a la gente Fluí con la corriente y la entendí Lo voy a entender cuando lo podáis hacer así Con finamente si conscientemente hablo así No, ya te trabaste por eso es que vos sois puto Si te trabáis y te la clavéis ya no me preocupo No fluís con la gente lo hacéis diferente Si eres una partícula negativa dentro del circuito de Newton Está bien pero ni siquiera sabís que dijiste Están descuenteando parece que el compa fa cupil Te cuenteó más de lo que vos dijiste No entendís la realidad de los versos pa'l rap Pues soy un quiste Eres solamente un puto Habláis de negativo el electrón mira de lejos el núcleo Nunca te vayas a acercar solo viví en el exterior Vive de tu positivismo pero no iba a ser mejor No pero así no va a ser mejor El negativo va de lejos al núcleo El planeta tierra está lejos del sol El negativo ese lo puse yo Pero tú eres el encargado de tu contaminación De tu contaminación y tu contaminación acústica No entiendes de los versos ni la rústica Es más fácil no te voy a fusilar Hablaste del punchline todavía no lo puedo hallar Última No me voy a fusilar voy a vacilar mejor Así me siento solo a sol y solón Este es solamente un perdedor Si me alejo del sol es porque un humano no aguanta tanto calor ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Dale, cabrón! La cuenta, jurados Cinco, cuatro, tres, dos, uno Réplica ¡Todo listo! ¡Bien, cabrón! Doble tempo, cabrón Atento al doble tempo 4x4, 4 pasadas doble de tempo buena cabro hermano ensalada si entre una ensaladora dale cabro, réplica ya, ya ya mano arriba eso, eso mano arriba 3, 2, 1 sabes que no quieres ruido contra yo a ti no me mido tu hablas del sol, yo soy me acerco intimido, no tienes ni un brillo, tranquilo que saco todo este fruto prohibido que le den, no lo sabe hacer bien esta es Eva, pero no evaporado como yo he notado del Eden pero te perdiste solo dentro de los ritmos no contrates la frase, te llores de genercismo dentro de lo que me venga puedo sacarte hasta el flow y matarte si quiero pero con el don de hacerlo más lento pero yo lo hago solo para transmutar el tiempo para jugar al contratiempo porque me gusta tener el contra el viento la contra el viento pero la fluí por eso es que yo rápido te destruí tienen esto pero no puedes sacarlo cuando yo tengo y te marco del flow del beat oye hermano yo te haré perder porque lo tuyo no se llama nivel hablaste de la Eva y Adán Yedén y luego desde el sol te transformé en puré transformaste en puré, que bueno siempre estás pasando en el relleno nunca ha sido así tan pleno tu tienes un don tona lo que no lo quiero, no lo quiero ni escuchar solo lo saco de mi rap tu vienes de Puma, el Puma se puede asustar cuando viene un humano con la lanza ten cuidado que este no avanza cuando se quiere rap el Puma no sabe caminar solo por eso se pierde y tan solo es un trolo dentro de los versos yo te descontrolo un lobo solitario pensando solo y contra todo lo que me venga en la frente no tengo abusos de este coeficiente intelectual pa' follarme las mentes de niños que no entienden la mente pero pálmate, por eso es la improvisación hermano yo a ti nunca te hablé de un don por eso es que quedaste solo como un mil maricón yo soy el don rapiador, aquí tenía don Ramón esa es la diferencia, donalo controlalo, trónalo todos mis huesos porque lo que tu tiraste, se lo con tu tu me ganaste, yo te gané de reír eso don Ramón, dice aquí mi compadre don Ramón, pero viene, doña para pegarte la cachetada que te ganaste como soltas la ensamble como nunca lo demostraste tu no eres un lobo solitario el lobo solitario no es la rama de la luna la luna de sangre la luna me busca a mi disfruta de todo mi frenesí me dice que se se viente bien junto a mi me dice la noche entera y no pienso morir cachai, pero el amor es injusto las lunas llenas se van, no llegan justo cuando yo pienso cantar con las llenas me siento, la escucho y no me siento a gusto y no me siento a gusto porque grita y acaso te crea adulto siendo el primero y después el segundo cuidado porque quedaste de arbusto y niego de que tu no ganas en la competencia por eso es que yo abarco toda mi presencia el lobo con luna de sangre es a tu clemencia esta en el eclipse el día de la independencia en el arbusto vos te sentís seguro te creí vacante, creí el más duro no hablís de la luna, el amor es de la luna pero también el amor es de su lado oscuro la lectura que tienes de lo malo para mi que tragan estos raperos de regalo no me representa ni tu rap, no me acerco al sol porque te asusta que es música que maté solo porque pues soy malo que la luna nunca me la encontré en la calle como un regalo el precio fue bastante caro perdías al mundo eterno y eso que estaba en mis manos dije no porque para mi lo que es justo es vivir con todos mis hermanos no te quiero quererlos hermanos siento de que no te están ento de querer la luna y que tenía un lado oscuro y yo lo acabo de descubrir y se llama doble tempo porque nunca la casaste dentro del tempo porque al final vos tenia y tu momento pero recuerda que lo que viene rápido se va y todo lo que tenia y era la competencia era el tiempo tiempo un aplauso cabrón un aplauso réplica bien permiso cabrón estamos jurados la decisión del jurado en 3 2 1 pasa errante y crack un aplauso cabrón un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso oye todo partido mi tono es partido dale cabrón donde estas las bolas de la cristo cabrón tu terminaste y partiste eh como la hacemos 8 por 8 3 para cerrar cada uno lo vamos a hacer casi puro no partes quieres partiste tu dale parte errante dale 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 yeah yeah Última réplica, cabrón ¿Dónde está el apoyo, cabrón? A los freestylers, todas las manos arriba Tres, dos, uno Si suena un beat de fondo, me siento como en casa Si encuentro MC tonto, me siento una amenaza Dentro de la vida, yo no soy de raza Un filtro conquistando los terrenos y sus terrazas Corta, ya no hay templanza La vida se pasa al segundo, más rápido y a veces no te alcanza Estáis corriendo bien, el objetivo no llega La meta nunca la entendió, el que no hace bien la pega De mala tu weá, quedas en tu cama Porque antes de atacarme, vos tenías un gran drama Ahora me criticáis y afuera me llamáis pana Lo mejor de la batalla es decirme el agua en la cara Así que no sé cómo compararte Tú no me atacaste, ese es tu desplante Me dijiste rapper tonto y quedáis como un ignorante Siendo que se trata de atacar y nada me atacaste Pero te atrapaste en mi freestyle Por eso vos no camináis Otro batallero que se cree el más guay El más bueno, el king de todo el reino El reino nunca ha tenido dueño Si estoy dentro de ellos, de los plebellos Porque llevo la revolución dentro de toda esta sangre Si te mato hermano, yo no lo hago con un sample Lo hago con un sample, nunca es fácil mejorarme Pero eso, hermano, mejor vos esperas Tan buenas tus líricas, todas te salían buenas Sabís cuál es el problema De que vos atacáis al cielo en resistencia social Y se lo tiráis a cualquiera Me trabé no importa, porque también soy Quiltro El perro de mayor raza que siempre fue distinto Que murió un viernes y resucitó un domingo Que murió como humano y vivió como un vikingo ¿Y cuántos de esos distintos hay aquí? Todos son distintos si vos lo pensáis así La distinción se la demanda el resto de los MC Cuando borre que hay cosas que todos han querido decir Así, de corta te lo digo compañero No tengo dones, pero todo esto es mi clero No es mi terreno, porque yo no tengo un dueño Pero soy nacido en un pit, yo me siento el dueño De nuevo con ellos, ¿por qué nombráis a ellos? ¿Acaso sería tu sueño? Primero que erais rey y después que erais plebeio Primero viviste bien y después te rompiste el cuello Yo te he contestado todo lo que tiraste Porque lo que tú tiraste lo gritan tus compadres Vengo de otra zona, porque eres weón Siempre me meto en esa madriguera del ratón ¡Tiempo! ¡Un aplauso, cabrón! ¡Venga, réplica! ¡Réplica! ¡Réplica! Última réplica, no hay más réplica, cabrón La votación del jurado es ¡Tres, dos, uno! ¡Pase rato! ¡Pase rato! ¡Pase rato!